Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelazados en boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura ¡Seguimos con bachata vieja! ¡Oye! ¡Sorpréndeme Johnny Martínez! Y Ramón Emilio Rodríguez también ¡Que se soltó de olor! ¡Sorpréndeme Johnny Martínez! ¡Sorpréndeme Johnny Martínez! ¡Ve tú y te suplen! Para que bailes tú y lo vaciles tú ¡Fue es el más truco que eres tú! ¡Truco, co-truco, 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 co-tucu, 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 co-tucu... ¡Fue es el más truco que eres tú! ¡Pue es el más truco que eres tú! ¡Tú! ¡Pasa ahora! ¡Gracias!